El Colegio de Abogados de Río Verde El 19 de noviembre se celebra el Día del Abogado Potosí El Día de Don Francisco Ponciano Arriaga Leija Y nosotros tenemos un evento para celebrar el Día del Abogado En este municipio de Río Verde Programado para el día 21 de noviembre A las 5 de la tarde Es miércoles Este evento, bueno, la idea y el fin es convivir con Todos y cada uno de los invitados y los colegas del premio ¿De qué nos sirve ver y capacitarnos los abogados Aún por nuestra cuenta Si el gobierno del estado no está dando los medios necesarios Para complementar nuestro trabajo Por ejemplo, no hay un laboratorio de criminalística Ya estamos abordando temas del narcomenudeo Y no tenemos donde se analicen las sustancias en nuestra zona media Y eso hablamos de Río Verde, no les quiero platicar de Santa Catarina, de otros municipios Entonces nosotros damos todo de nosotros como abogados a nuestros clientes Pero también exigimos los instrumentos adecuados para realizar nuestro trabajo